Es, digamos, la primera vez que recibo un premio como programa propio, porque yo he recibido premios como programa en conjunto, ¿no? Este, estoy muy emocionado, ¿no? Casi me siento como los que recibieron el Oscar hace poco. Claro que no voy a llorar, pero este, muy feliz, 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 porque este es un reconocimiento al trabajo que hemos hecho durante años con el programa. Y, este, muy agradecido. Hacer humor ahora se ha puesto un poquito más difícil, ¿no? Porque antes nos podíamos reír de muchas cosas, pero con el paso del tiempo hemos tenido que autorregularnos los que manejamos el humor en la televisión. Y, bueno, en realidad ya nos hemos adaptado, no es tan difícil, ¿no? Antes realmente a veces buscamos recursos más fáciles para hacer reír, pero ahora no es necesario. O sea, hay situaciones por las que la gente se mata de risa. Por ejemplo, ese descubrimiento que tuvimos nosotros con el ya famoso casting que hacemos, fue un descubrimiento que hicimos como una prueba de sketch y a la gente le encantó. Pero lo más importante es que este sketch no solamente le gustó a un sector, sino le gustó a la familia y sobre todo a los niños. Entonces las mamás me felicitaban, como cuando me felicitaban con La Paisana, en esta época era con el casting. Me decían, Jorge, mis hijos se paran frente al televisor y bailan con tu casting. Y me mandaban videos, o sea, los niños bailando esperaban esa secuencia. Y es una secuencia que nos acompaña, muy exitosa, que la hacemos hasta el día de hoy. Y no hay necesidad de hacer otro tipo de humor, ¿no? Estamos aprendiendo, los que manejamos estos programas, a hacer un humor que divierta y entretenga. Ha sido muy positivo el ingreso de Alfredo y eso me alegra muchísimo, por el bien del programa y por el gusto del que nos consume, ¿no? Porque la gente se quiere reír, nada más. Entonces, y Alfredo es muy divertido, fuera de cámara y en cámara también. ¿Qué opinas de la salida o del regreso de los cómicos ambulantes a la televisión peruana? Mira, en realidad no me sorprende mucho porque mucha gente de repente no se recuerda, pero yo trabajo con gente que ha sido cómico ambulante, con, bueno, como se les dice, ¿no? Dani Rosales, por ejemplo, él ha sido cómico ambulante, él conoce a todos los cómicos ambulantes de la actualidad y los antiguos también. Y también este Cachito, Cachito también fue cómico ambulante y trabaja a mi lado. Entonces, lo que pienso es que todos tenemos la oportunidad de trabajar en la televisión, ¿no? Y esta es una gran oportunidad para ellos. Pues, tengo entendido que el tío Rolfo Carrión va, es parte de ese programa de los cómicos ambulantes, parece que va a dirigir, algo así. Y, bueno, el tío Felpo, pues, es un maestro de la actuación, creo que va a aportar muchísimo. Además, conoce, pues, imagínate, él ha trabajado en programas cómicos desde los inicios, casi de la televisión, entonces tiene mucho conocimiento y sabe mucho. Y, bueno, el tío Rolfo Carrión va, es parte de ese programa de los cómicos 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 de los cómicos.